Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos dos postres peruanos, voladores y guargueros. Empezamos batiendo las yemas y agregando el vinagre y el pisco. Movemos solamente con la ayuda de un tenedor. Agregamos la mantequilla o margarina derretida. Tiene que estar tibia o fría. Y vamos a vaciar todo esto a los ingredientes secos. Movemos primero con un tenedor o una cuchara. Y luego lo vamos a volcar sobre nuestra mesa de trabajo. Unimos con la ayuda de nuestras manos y amasamos ligeramente. Al inicio se va a pegar un poco en nuestras manos, pero poco a poco se va a ir soltando. El amasado solamente nos va a tomar aproximadamente 5 minutos. Es solamente para unir todo muy bien. Y la masa va a quedar un poco compacta. Luego esta masa la vamos a dejar reposar en la refrigeradora. Para hacer una prueba podemos tomar una pequeña cantidad y lo vamos a estirar con la ayuda de un rodillo. La idea aquí es que esta masa se pueda estirar sin que se rompa hasta que esté casi transparente. Va a traslucir como aquí la huella que tiene el rodillo. Lo colocaremos en un papel film. O en una bolsita y la refrigeramos. Pasado el tiempo de reposo vamos a tomar nuestra masa y lo vamos a estirar con la ayuda de un rodillo. Van a lograr una masa súper pero súper delgada. Lo más delgado que puedan. Vamos a utilizar unos cortadores circulares. Mientras tanto vamos a calentar el aceite. Y una vez que esté caliente vamos a ir agregando. Todas nuestras masitas. Y lo vamos a freír solamente por unos segundos. Hasta que tome ese punto doradito. Y con el resto de masa vamos a hacer los guargueros. Para ello tomamos la masita. Lo vamos a unir como una especie de canuto. Presionando la unión muy bien para que no se abra al momento de freírlo. Agregamos agüita con nuestros dedos. Lo volteamos y presionamos muy bien. Reservamos. Y también vamos a ir calentando nuestro aceite. Para poder freír esta masita que nos va a servir para luego rellenarlo de manjar. Recordar que estos dos postres son postres típicos de Perú. Actualmente ya no se consumen mucho estos postres. Pero son característicos. Por ello es que les estoy compartiendo esta receta. Aquí vamos a rellenar nuestros voladores. Para ello tomamos una manga y vamos a colocar el manjar. Agregamos cantidad necesaria. Y lo vamos a hacer con doble relleno. Vamos a colocar una segunda capa de manjar. Y finalmente vamos a espolvorear un poco de azúcar en polvo. También pueden agregarle un poquito de canela si desean. Y ya estará listo para degustar este delicioso postre. Súper fácil de preparar como lo han visto. Y también vamos a rellenar los guargueros. Rellenamos en ambas boquitas. También le vamos a espolvorear un poco de azúcar impalpable. Y es así como nos van a quedar. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Gracias.